Vinoam Adonai Elohenu alenu mahasia adenu konenu alenu mahasia adenu konenehu Vamos al Tikkun 23 Tikkunah 23 Bereshit berit esh berit datzadik kolit kerei kishura dechol evariin dekufa Chai shihu temaniya yomin inun shiura de Shabbat Diyu terin alfin amin lechol setan Lenatra veon od Shabbat Ke gaf nada inun temaniya yomin techum leqabala veon od berit Ul natra le veon Dela hitabid veot berit khilul Amar rabi el azar Dijo rabi el azar el papad el hijo el rabi shimhou Aba Yom achat havinah hazle'y anah ber rabi yosei Va'ata beret de rav amnuna sava meahu alma Bedyukna de hai alma Bezdamelan veorcha ke gafna timhhamer veiterin hamarin Besha'inna ma'i et shabbatotai tishmoro o'mikadashi tirao Ve'amari yomilin shabirin Fuego Dividimos la palabra bereshit en berit Esh Las dos letras del principio y las dos letras del final me da berit Pacto Y en fuego me da esh En medio me da esh que es fuego ¿Qué es berit? En el árbol de la vida ¿Qué es berit? Berit Todo se llama De que está conectado con todos los órganos del cuerpo Het Que es shemunayamim ¿Verdad? Es con todas las partes del cuerpo que son ocho que faltan ¿Verdad? Hacia arriba Que son los ocho días ¿Verdad? Ocho días están conectados con el Por eso se hace ocho días el berit milah ¿Verdad? ¿Cuántas sefirot tiene conectantes? Que el ocho va a llegar a ser el berit Por eso tenemos ocho días Para ser el berit milah Dimensión del ocho Que es igual que el shiur a shabbat ¿Verdad? Que el shiur es el valor El tamaño La medida del shabbat ¿Cuánto es? Que es ¿Cuál es el shabbat? Shne alafim amod lejol tzat Son dos mil amod para cada lado Para cada lado Son ocho mil Son ocho dos Para cuidar en ellos La señal del shabbat Del pacto del shabbat Dos por cuatro ocho Ajá Cada lado dos por cuatro ocho Correcto Cada lado Dos por cuatro Porque para arriba y para abajo No vamos a ir el shabbat ¿Verdad? Vamos a volar Ni para arriba y vamos a bajar Y vamos a acabar Entonces tenía para Norte, sur, este, oeste Para cada lado Son dos mil amod Entonces tenemos que son Dos por cuatro Ocho Así Son los ocho días Que es el tejum Que es el territorio ¿Cómo se dice el tejum? El territorio No, ¿cómo se dice? El área El perímetro El límite El límite Para recibir en ellos El pacto del brit ¿Verdad? El pacto de la circuncisión Son estos Para cuidar A él también Para cuidar con ellos Que no se haga Se no se hará El pacto del berit Ujilul ¿Verdad? Tiene que ser A los ocho días A los ocho días Cuando ya el niño está listo Y tiene la Empieza a velirubina ¿No? La velirubina empieza A eso Y está todo Científicamente comprobado Y también Según la Torah Por supuesto Antes que todo Dijo Rabí El Azar Dijo Rabí El Azar El hijo Rabí Shimon Bar Yojes Su papá Papá Un día Estamos caminando Yo Y Rabí Yose Y viene el hijo Vino el hijo De Rab Abnun Azaken El anciano Vino el hijo De Rabanun El anciano De ese mundo ¿De dónde vino? Del mundo venidero Se apareció Ya había Vino del mundo venidero Ya había fallecido Y vino Vino con una imagen Como de este mundo Como si todavía estuviera vivo Como si todavía era yo Tomó una imagen De este mundo Y vino Y se presentó a nosotros En el camino Como un qué Vino como un conductor De Jamorín De burros De burros De dos burros Venía dos burros Y le preguntamos Y él nos preguntó Perdón Y él nos preguntó ¿Qué quiere decir esto El versículo de la Torah Que dice Nuestro Shabbatot Nuestro Shabbat En plural Cuidarán Y mi santuario Temerán Y dijo Esto es Palabras muy bonitas Pero A pesar de todo ello Yo quiero escuchar De tu boca Le dijo Vení mi hijo Le dijo Este Este El hijo No dijo palabras muy bonitas Pero Bielazar Le dijo A su papá Yo quiero escucharlo De tu boca Le dijo Vení mi hijo Rabí Elazar Bevaday Por supuesto Seguro Brit Ushakule Shabbat El Brit Milah Tiene el peso Como el Shabbat Y por esto ¿Qué dice? Y por esto Los dos tienen ocho Pues aquí termina Está cortado Este Tikkun Está cortado Y por eso Sabemos que Los dos Los dos Tienen el ocho Y tienen que llegar Al límite del ocho Para hacer cuidado De hacer El Tikkun Del Brit Guardar Yol Claro Uno Respalda al otro Uno respalda al otro O El que no hace llamada Si no el pueblo De Israel Si no el pueblo de Israel Tuviéramos todos Teríamos fritos Teríamos fritos Ya Dale Adiós Amin 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 Amin